Avisen de comportamientos extraños. Fortifiquen su hogar. Eviten el contacto con los infectados. Esperen a recibir instrucciones. Y en la mierda. Matar a esos hijos de puta. Esas son mis instrucciones. Toma. Este barrio solía ser agradable. ¿Qué ha sido eso? ¡Cuidado! Un centro metido en un follón de marido. ¡Atrás, atrás! ¿A quién se le ocurre poner un centro de evacuación en un piso 50? ¡Ay, Dios! Quizá el helicóptero... Quizá esté hecho de chocolate. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Hola! No puede estar pasando. ¿Hay alguien aquí? No puede estar pasando. No puede. Y yo creía que nos iban a salvar el culo. Parece que ha habido un cambio de planes. ¡Parad el balda! ¡Golteo! ¡Ostia! ¡Bien, telefátil! ¡Me ha atrapado! ¡Aguanta! ¡Payaza! ¿Parece el de Ips? ¡Que peor reído! ¿Qué tal me traes? ¡Pero! ¡Me cao en! ¡Comeos eso! ¡Felic! Hostia puta Se viene, se viene Eh, matar a los hijos de puta, ¿no? No he llegado tan lejos ¿Varán a morir ahora? ¡Way! ¡Uh! Cargando ¡Atención! ¡Cargando! Me ha cogido algo, me ha cogido algo Gracias ¡Uy! Perdón ¡Eh! Un mierda, un mojo verde Oh, una motosera A ver, ¿dónde hay que ir? Por aquí arriba Vale Aunque tenéis que ser mis guías, ¿vale? Yo no conozco el mapa Porque se están atrás Eh, eh, eh Me voy a lograr con Facebook, loco Hola, Cristian No muevas eso de ahí Que si me cerra la puerta hace mucho calor Recuerda, muerdo, muerdo Es infaltada, ¿eh? ¿De qué le llamo? ¡Buelo, tío! Ya, ya lo sé Me ha cogido largo, un jockey ¡Coño con el hansen! ¡Me cago en Dios! Un jockey Jockey Ok Oje Recogiendo Cúbreme, me curo ¿Qué es esto? Recoger Un mojo verde de esos Esto es un billón de gas. Me gustan las patatas chicas. Me ha cogido la verdad. Me ha cogido, la verdad. Me va la que me está dando. Perdón. ¡Atención! ¡Cargando! ¡Cargando! Joder, tío A ver... ¿Me cubrís? Bueno, estáis liados, ¿verdad? Te ayudo, te ayudo. Tengo pistola, pero te ayudo Que voy a intentar matar a la Wii con la motosierra ¿Con la motosierra? Yo voy con una pistola, ¿eh? Vale, me vale también Bueno, ya no, ya no me vale Me quema, no ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¡Cargando! ¡Cargando! No, eh, a tú ¡Cargando! Yo decía, puedo correr o algo, tío ¡Qué maravilla! Cubridme Cubridme, ¿vale? No tengo balas ni nada, ¿eh? Siempre te pasó lo mismo Estabas gastando balas Lo digo yo Me quedo sin balas, tío ¿Qué le hago? ¿Cómo es posible que se quede tanto sin balas? La... la escupe balas, ¿eh? Me escupo balas Pues si encontráis arma o algo me avisáis, ¿vale? Y después mata súper poco, o sea, que gasta las balas y ya lo loco ¡Eh, eh, eh! Es un tanque arriba, arriba del puente está el tanque Vale, vale, por razón, lo estoy cuchando Delante de vuestra bateriza, vamos, delante de tuya, Nato Pues llevo picho de la valla No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Vámonos, vamos, vamos Pobre, pobre Bopo, páncino Espera, que yo he tirado una bomba No, 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 no. No, creo que Luis es un bot, que no es una persona. Vale, por aquí vienen pelas, eh. Estamos hablando de los bots que viven en el futuro. ¿Me queréis deshamear? Yo que quiero un arma, tío. Aquí hay. Qué diabos. Vale. Gracias. Gracias. Esperate que el smog se ha huido, el cabrón. Hostia, esto me mola más. ¿Para dónde que ir? Por aquí. Por aquí, ¿dónde es? Ah, por ahí arriba. Vale. Dispara al obús. Dispara al bus. ¿Dónde está el bus? Ah, el obús. Aquí. Me ha cogido algo. Me ha cogido la mierda esta. ¡Está atento! ¡No me disparé! ¡No me disparé! ¡Recárguen! ¡Atención! ¡Cargando! O sea, pues vamos a activar el vertical y lo vamos a activar. Otra me casi embalació. Joder. Delante de la camioneta está la munición. Aquí hay armas. Por ahí vienen todos, vienen todos por ahí. O sea, le dan una burra a fin, tío. No copio un mierda esto, tío. Me dispararon. ¡Me joder! ¡Joder! ¡Ayuda! ¡Alerta! ¡Apo! Aquí hay un gordo. Eso en Argentina es muy de las cosas. ¡Sobre la Argentina! ¡Recargando! ¡Deja de poder! ¡Es un gordo! ¡Estoy gordo! ¡Decidme agarra! ¡No, no! ¡Me levanta Luis, no, tío! ¡Ah, vale! ¡Decidme agarra! ¡Qué sordo mudo más exagerado! ¡Es capo de ver! ¡Es capo de ver! ¿Qué haces allí solo, tío? ¿Qué haces allí solo? ¡Buscando un botivín! ¡Date, tío! ¡Pero avista! ¡Vamos! ¡Recargando! ¡Tengo cargando! ¡Todo irá bien! ¡Un gordo! ¡Creo! ¡Pero! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Riverside! ¿No se esconde ahí el ejército? ¿Por aquí, aquí? ¡El refugio está ahí abajo! ¡Vale! ¡No lo ve! ¡A ver! ¡Soy también que me duele la índole! ¿Un bebé? ¡A ver! ¿Quién tiene menos vida? ¡Louis! ¡Yo! ¡Y después Nato! ¡No! El Nato! ¡No! ¡El Luis le puede andar por culo! ¡El Luis es un bot! ¡Aquí está el refugio! ¡Todos dentro! ¡Curarme! ¡Sí! Jajaja, eso es guay, esto es guay. Lazor. 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 Creo que llevo un... Ala, ala. Ningún eructo huérfano. Bueno, vamos. ¿A dónde? Oh my god. Oh fucking god. Bueno, ¿quién quiere venir al cine a ver Zombieland? Dispara. A ver Zombieland double tap. Yo fui a ver la de FanFurious y vaya desastre de peligro a ti. Si, pero sin el trailer parece que está increíble. Pues yo estoy súper aburrido. Buah, que... La única que quería ver. La de Hit. Yo prefiero ver Hit antes que la de Zombieland, la verdad. Si, me he quemado. Anda, eh, a que jode. Suena gordo, eh. Suena gordo, eh. Suena gordo. Cargando. Si, suena gordo. Recargando. 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 Yo como... Una vez he psico o algo de eso, no me voy a llamar algo, eh. Curarme, vaya. ¿Van faltan niños? Por ejemplo. ¿Qué te haciendo? O lo están separados. O están curando el manudo menos yo, ¿verdad? Yo no me he curado. Yo no, tampoco. ¿Dónde estás? Escucha. Aquí. ¿Dónde, tío? Voy, voy, voy a por ti. Voy, voy, voy. Esta, está ahí arriba. Tío, ¿por cómo subís ahí? Que yo no puedo subir. Barra, espaciadora y control. Vale, mirar para arriba también. Hostia, vaya bomba me he llevado, tío. Qué necesidad hay. Hostia, perdón, me he disparado yo, ¿vale? ¿Qué hay que hacer, moverse o pararse? No veo lo que viene por ahí. Cargando. 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 Hay armas. Hay un hunter fuera. ¿Un hunter fuera? ¿Dónde? Recarga. Acacé. ¿Dónde caí? Estos estamos averiguando. Ah, vale, que no salen los otros. Están ocupando. Habrá que seguir esto, ¿no? Oh, no. Porque eso está mi arma. Aquí hay armas. Corre, te imagino, va para adelante. Por aquí, ¿no? No. Sí, por aquí es. Buena jugada. Un guardo, un guardo. Ay, 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 ay. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias, tenemos que ver. Muchísima esperanza para ver este ejemplo. ¿Qué es eso? Gracias, gracias Tío, no topo que va a estar Leo, ¿qué es tu suave? ¿Y aquí contigo? Ah, pero no sé Estoy cubriendo, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Dónde estás? No, pues yo solo cago en la puta No me da bien como vas, curate David Voy a tomar esto Y yo, y yo, y yo, que estoy crítico Oh, me ha cogido, me ha cogido ¿Dónde? Aquí atrás, aquí arriba ¿Dónde está? No me había cogido a mí, vaya Digo, ¿viene otra? No, 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 no Escucho helicóptero o no 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 No, es que hay que salir con un... Ya va el jodidilla, me da falta curarme Aquí hay botiquines Uno para mí, otro para mí Yo tengo, yo tengo botiquines Ah, por donde hay uno Ahí Cubrirme acá Cubrirme Cubrirme No, no viene nadie Por si acaso Por si acaso Aquí coge, coge el botiquín ahí, tío ¡Atención! Y ahí Y... ¡Atención! ¡Atención! ¡Fuera Nato! Dice No, tío, las luces ¡Avisad! Por aquí vienen Lleguen que no se pierde ¡Joder! ¡Ahí llegan! Lleguen que no se pierde Por aquí, por aquí, por aquí ¡Oh, my God! Lo que viene por aquí, chaval ¡Me ha cogido! ¡Oh, Luis me ha salado! ¿Dónde estáis? Suena, gordo ¡Viene aquí un gordo! ¡A tu izquierda Nato! ¡Ya no! ¡Me ha cogido! ¡Me ha cogido! ¡Me ayuda! Voy, voy, voy Ya no sé dónde está ¡Esa, carajo! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Para que viene! ¡Move! ¡Move! Te curo No, me ha cogido, me ha cogido Mierda Ayuda 4% muerta Me da cuera, cubrime porfa Joder, me han dado Joder, me han dado No sé, no sé por qué tienes todo Yo no voy a dejar el van por ahí Ya va en peligro Y hay otro por aquí Por el mismo lado Otro Yo ya me he quedado sin armas, tío Cargando Cargando Ay, perdón Cargando No, 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 no Cargando 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 Yo hasta me voy a conseguir Lo tenemos que ir en algún momento, ¿no? Cargando Cargando No hay que ir adentro Cargando ¿Dónde hay adentro? Ah, ostia Qué bueno, chaval Un guardo Un guardo Un guardo Sigue vivo Sigue vivo Mierda Subecargando Vámonos Vámonos Preparados, ya llegan Me he detenido Me duele el dedo de quitar tanto el ratón Ha muerto el negro desde la película En memoria de Luis Ahí está, ahí está el negro Viva nuestro voto